Creo que ya vamos a empezar, por ser puntuales, son las 7 en punto, 16 de noviembre, es un webinar, lo hacemos en directo. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes, muchas gracias por asistir, muchas gracias sobre todo a Leire y a Nuria, que son dos estudiantes en dos países muy demandados, Holanda, para el caso de Leire, pero bueno, ahora está en Malasia, ya nos va a explicar, y Nuria en Dinamarca, que le quiero mucho a Dinamarca porque yo he vivido allí un año y medio y he estudiado. Muchas gracias a Pablo, compañero, lleva 7 años aquí en EducoWay con nosotros y haciendo un gran equipo y cada día mejor. Y gracias también a NHL Stenden University por patrocinar y por ayudarnos también en este webinar para dar difusión. Bueno, una breve introducción vuestra, Leire y Nuria, contarnos algo porque luego ya hablaremos más avanzado, decirnos qué estáis estudiando y un poquito sobre vosotras. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Tú estás la primera. Vale, pues bueno, soy Leire, yo soy de Pamplona y estoy estudiando en Leubarden, que está al norte de Holanda, y ahora estoy en Malasia haciendo Merasmus, estoy en tercero. Bueno, yo soy Nuria, estoy de Barcelona y ahora estoy en Dinamarca, en la parte del sur de Dinamarca, junto a la frontera con Alemania. Yo estoy estudiando estudios europeos, que básicamente es ciencia política, y estoy en mi tercer semestre, o sea, segundo año de carrera. Estupendo. Seguro que mucha gente estará entrando algunas dudas y preguntas, lo que recomendamos pues que, bueno, que vayan tomando notas de ellas, porque al final vamos a responder todas las dudas que tengan. Un breve recordatorio para los que estéis en el laptop, en el portátil o en el ordenador, pues para mantener a los participantes a la vista, que nos tengáis a todos, dándole en la pestañita y nos podéis ver a los cuatro. Y en el móvil, pues bueno, un breve consejo, que es ponerlo apaisado del lado horizontal, que se podrá ver mejor. El índice, lo que vamos a ver hoy, pues una breve introducción, algo para conocernos, el por qué sí de todo esto, países, comparativas y precios, que creo que es donde está ahí el meollo, la chicha, y donde Pablo nos va a explicar todo un poco. La parte del alojamiento, que se menosprecia un poco, pero que tiene un peso brutal y cada vez más, por la situación que hay, pues bueno, de lo que son los inmuebles, habitaciones, no solo en vuestros países, sino en, yo creo que, bastante globalizado ahora. Y continuaremos con el proceso de EducoWay, unas conclusiones, y como hemos dicho, con las facuas, que son las preguntas que podáis ir teniendo, las vais anotando, porque al final las responderemos. Brevemente, explicaros qué es EducoWay. Yo entiendo que la mayoría que estéis aquí lo conocéis, veo que hay unos 53 participantes ahora mismo, pero bueno, vamos a dar una breve pincelada de qué es EducoWay. EducoWay es una agencia que aporta experiencias educativas en el extranjero, principalmente en Higher Education, lo que viene siendo universidades, y como bien dices, es una empresa pionera en ofrecer este servicio de orientación vocacional y aportando un servicio completo. Por destacar, algunos de los puntos, es una empresa que trabajamos con 18 países, tenemos una oferta educativa de 30.000 grados, carreras universitarias, todas ellas son 100% en inglés, o están parcialmente subvencionadas, o totalmente subvencionadas, esto lo veremos en el tema con Pablo, los precios. Más de 2.000 EducoWay, es decir, estudiantes han confiado en nosotros, en casi 10 años, este febrero haremos 10 años, y estamos acreditados a nivel internacional, con diferentes acreditaciones. También tenemos alguna más para Reino Unido y otros países en concreto, pero a nivel internacional. Una vez dicho esto, pues yo lanzo una pregunta que podéis responder todos, todos los que queráis, que es una forma sencilla. A la parte de abajo pone como responder, pero la pregunta es, ¿estáis seguros o quién está seguro al 100% o incluso al 90% de lo que quiere estudiar y dónde lo quiere estudiar? O por lo menos de lo que quiere estudiar. Entonces, aquellos que estéis seguros, Rocío, como Rocío, pueden levantar la mano, que es abajo, tienen las indicaciones abajo a mano derecha, pues puede hacer una reacción. Entonces Yolanda dice, yo estoy segura, y Marta también, y Rocío también. No eres la misma Rocío, ¿no? iPhone, Adriana, ¿vale? Estamos viendo que seis personas hasta ahora, pues están 100% seguros. Está muy bien. Ahora hay cinco, ahora hay cuatro. Ah, bueno. Bueno, está muy bien, pero ¿por qué lanzamos esta pregunta? Pues básicamente por lo siguiente, por lo que viene ahora. Hay una serie de datos, unos datos actuales de este año, que creo que debemos de parar y prestar atención, ¿vale? Esto es lo que pasa en España. Y aunque sea un poquito de texto, me gustaría que lo leyéramos, voy a ser yo quien lo lea, pero dice lo siguiente. Solo el 23% de los alumnos universitarios considera totalmente acertada la decisión tomada. Estamos hablando de escoger una carrera universitaria aquí, en España, para estudiantes españoles. El 48% se arrepiente o como mínimo tiene dudas respecto a su elección. La mitad de los alumnos que desean estudiar en una universidad pública no consiguen sacar la nota que necesitan para estudiar el grado deseado. Solo uno de cada tres consultados afirma haber recibido una orientación universitaria adecuada. Solo uno de cada cuatro alumnos de bachiller tenían totalmente claro lo que querían estudiar y en qué universidad deseaba hacerlo. Esto era la pregunta de ahora. El 77% de los alumnos encuestados no habría descartado la idea de estudiar fuera de España de haber conocido la existencia de becas y ayudas económicas. Por lo tanto, una gran parte de las carreras más demandadas a día de hoy son las que tienen las notas de corte más altas y falta una orientación adaptada a las etapas educativas previas. ¿De dónde sale toda esta información? Toda esta información sale de un estudio realizado a más de 500 jóvenes hace unos meses, 500 jóvenes de España que tenían este tipo de dudas. Tanto fue así que esta encuesta, bueno, fue realizada este estudio por EducoWay, fue elaborado y encargado, participamos en todo el proceso y en varios medios de publicidad como puede ser un periódico La Razón, Onda Cero, pues ahí vemos este tipo de problemáticas. Imaginaros, ¿no? Lo que es el coste en tiempo y en dinero que al final uno de cada tres estudiantes no acabe la carrera que ha empezado. No pasa nada por no fallar, por fallar, es decir, siempre es mejor pues cambiar y acceder a otra carrera que realmente te interese. ¿Verdad, Leire? Tú es algo que has vivido, que nos contabas antes de la reunión, pero el tema de no haberte informado y dejarlo todo la orientación para última hora es un riesgo, ¿no? O sea, no creemos que la clave está en la información previa. Y hay solución, ¿no? Solución hay, pues estas son algunas de ellas. ¿Qué es lo que tratamos de hacer aquí? Aumentar el conocimiento sobre las oportunidades universitarias europeas. Luego, un asesoramiento en base a las necesidades e intereses del estudiante. Esto suena muy bien, pero ¿qué quiere decir? Imaginaros que los 65 que estamos conectados ahora queremos hacer la misma carrera. ¿Sería fácil la orientación? No, no tiene por qué. Y muchos de nosotros, pues a lo mejor queremos una necesidad, algunos querrán optar por ranking, otros por universidades con metodología más práctica, otros por el coste de la carrera, otros por el tipo de ciudad, otros por el idioma en el que se enseña, otros en la duración, porque sabemos que la misma carrera la hay en tres años y la hay en cuatro años. O sea, hay una serie de variables y necesidades e intereses que eso es lo que hace que una buena orientación ayude a escoger la carrera que mejor encaja con esas necesidades. También la solución es lo que venimos realizando desde hace tiempo, que es una colaboración conjunta con centros u otros partners para la orientación universitaria. Los requisitos de acceso y acordes a la rama de estudio. Es decir, la nota es importante, pero que no venga todo cortado por una nota de corte, sino en las universidades europeas, además de la nota, pues hay otra serie de requisitos un poco más acorde a las necesidades o al programa en sí. Por lo tanto, con todo esto se amplía la probabilidad de admisión y un alto nivel de satisfacción. Bueno, está bien que haya una solución, pero para una solución tiene que haber un porqué. Es decir, el que va al gimnasio tres días o cuatro días a la semana o el que sale a correr todas las mañanas a las seis de la mañana tendrá que tener un porqué, tendrá que tener una motivación. ¿Y cuáles son esas motivaciones? Imagino que los que estéis ahí sentados ya las sabéis, pero no conviene repasarlas, ¿no? Que es, gracias a esto, el irte fuera a estudiar, ¿no? Irte ahora como está en Malasia, en Dinamarca, es pues por convertirte en lo que realmente quieres ser. Por viajar, por experimentar, por salir de tu zona de confort, por desarrollar un currículum internacional, que esto no es para un futuro, esto es para hace tiempo que se viene necesitando en las empresas. Convertirte en una persona segura de ti misma y de tu talento. Obviamente vas a tener un inglés profesional y acceder a otros idiomas. Por lo tanto, te dará una alta empleabilidad y una mayor calidad. Y estamos también aportando calidad universitaria, relación directa con las empresas y todo esto lo que hace es crear un nuevo yo. Es decir, que cada año en el extranjero vale por tres. Esto no está demostrado en ningún sitio, pero es algo que decimos EducoWay. ¿Y por qué lo decimos en EducoWay? Porque en EducoWay todos los del equipo hemos vivido en varios países. Aquí está mi compañero Pablo, ha vivido en Bélgica, ha vivido en Polonia, tenemos compañeros en Estados Unidos, Australia, Irlanda, Italia. Mi caso, por ejemplo, fue en Dinamarca, en uno de ellos. Entonces, empatizamos con esa experiencia y esos porqués. Y por lo tanto, obtenemos unos beneficios. No hemos querido mencionar todos, porque Pablo los irá explicando en cada uno de los países. Pero, por ejemplo, acceder a universidades top en el ranking o de alta empleabilidad o grados universitarios 100% subvencionados o parcialmente. Esto es algo que mucha gente a día de hoy desconoce. Otro beneficio es la probabilidad de acceso. Este año hemos estado en el 98,1 a través del servicio que damos desde EducoWay. Y una metodología de estudio realmente práctica, útil. ¿Cómo os diría? Pues colaboración con empresas, proyectos, prácticas desde el minuto uno. Entonces, muy adaptada a lo que son las necesidades de las empresas. Bueno, ahora viene la pregunta de ¿de dónde? ¿Dónde puedo estudiar? Aquí, como estáis viendo, hay 18 países, más de 30.000 carreras. No vamos a hablar de todos en profundidad, porque entonces necesitaríamos mucho tiempo y tampoco lo queremos hacer tan extenso. Pero sí que vamos a hablar de los países más demandados. Por daros un dato, este año nosotros hemos enviado estudiantes a 14 nacionalidades. Durante los 10 años de EducoWay hemos enviado a 18 países. Pero Pablo, como no está conforme con esto, ha dicho que vamos a abrir uno nuevo y está haciendo ya y orientando el proceso para Canadá. Entonces, este año será el país número 19 a nivel universitario. Entonces, Pablo, te presento. Pablo tiene un rol importantísimo en EducoWay. Ha pasado por todas las fases. Entró yo creo que hace siete años y, bueno, es mi mano derecha y se encarga de muchísimas cosas. Y sabe de muchas, mucho más que yo. Os voy a dejar con él y os explicaré un poco sobre los países. Pablo, cuando quieras. Perfecto. José, muchas gracias por la presentación. Como comenta José, pues todos en el equipo hemos pasado como estudiantes, como trabajadores por diferentes países. Y dentro del equipo, pues bueno, son muchos años orientando a estudiantes, conociendo los sistemas. Y al final, todo esto, pues almacenamos 18 países diferentes con los que hemos trabajado. Hemos ayudado a estudiantes. 19, el año que viene meteremos a Canadá. Ya veremos cómo nos apañamos para agrandar el mapa. De alguna forma habrá. Pero bueno, vamos a hablar hoy, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar hoy de ocho países principales. Porque al fin y al cabo, con todos estos países, tenemos la posibilidad de elegir los mejores, los que más ventajas nos ofrecen, más beneficios tiene para los estudiantes y donde los estudiantes que nosotros ayudamos suelen escoger. Nosotros ayudamos a cientos de estudiantes cada año. Y estos son los ocho principales países. Entonces, hemos preparado una diapositiva que lo vais a ver ahora. Es un cuadro que realmente no me voy a parar mucho aquí porque aquí hay muchos datos, se puede abrumar un poco, pero realmente es como esta presentación nos la vamos a enviar a todos por correo para que la podáis consultar o sirva como herramienta comparativa. Y ahora vamos a hablar uno a uno de los países un poco más en detalle. Pero bueno, sí que podéis ver aquí que hay datos muy interesantes como el número aproximado de carreras en inglés en cada uno de los países, para saber la variedad que existe. O datos como los costes de la carrera, del alojamiento, promedio, siempre obviamente puede cambiar mucho. O otros gastos, tasa de desempleo, duración de las carreras, datos de cada país que os pueden interesar. Pero vamos a cambiar ahora y vamos a empezar a hablar de los países porque estos países, esa selección. Vamos a empezar por Holanda. Holanda es el país más popular a día de hoy. Es donde más estudiantes ayudamos cada año a acceder, cada año más de 100 estudiantes eligen Holanda como destino. Estudiantes que trabajan con nosotros directamente porque realmente hay miles de estudiantes que eligen como destino. Son varios los motivos. Uno de ellos es que es el país, sin ser Inglaterra o Irlanda, de habla inglesa, que más grados en inglés ofrece a los estudiantes. Tiene una oferta educativa en inglés entre la que podemos elegir muy grande. Puede ser muy fácil encontrar el grado que tú quieres. Y grados que hoy no existen en España. Ahora nos contará leer un poquito también porque es un poquito el caso. Entonces podemos encontrar las mejores opciones, las opciones de estudios más interesantes en un país con una calidad educativa importantísima, referente educativo en diferentes rankings internacionales pero siempre aparece en las mejores posiciones y donde hay una calidad en sus universidades muy buena. Al final, como todos los países de los que vamos a hablar hoy, pero al final no deja de ser remarcable. Y encima nos dan una subvención al estudio, a los estudiantes europeos, tenemos esta suerte, que realmente lo que es los FIS, la tasa de matrícula que se paga cada año anualmente, los europeos solo pagamos 2.513 euros al año. Los estudiantes europeos, que hay un montón, que serán compañeros vuestros de África, de Asia, de América, de todas partes del mundo, ellos sí que suelen pagar los 7.000, 8.000 euros aproximadamente, que es lo que realmente cuesta. Pero tenemos una gran oportunidad. En el país, sobre todo, hay muchas universidades públicas, muy buenas universidades, un nivel educativo excelente. También hay alguna universidad privada, pero aquí las públicas son muy importantes. Muy importantes. Y un par de datos prácticos. El desempleo es casi nulo, es un desempleo muy sano, tiene un mercado laboral increíble en estos países. Es algo que vais a ver que también ocurre lo mismo en todos ellos. Y otra cosa muy importante es que los procesos de matriculación ya están abiertos. En Holanda abrió el 1 de octubre. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos estudiantes admitidos, preadmitidos, que al final del curso, cuando enseñen las notas, se hará todo oficial, pero ya están admitidos y ya estamos buscando alojamientos. Son países en los que los procesos, al contrario que en España, se hacen durante el curso. Esto es importante recordarlo porque aquí en España tenemos otra cultura y lo hacemos todo siempre al final. Pero bueno, Holanda es un muy buen país para hablar de los tipos de universidades que existen porque, por ejemplo, aquí en España estamos acostumbrados a un tipo de universidad que es la Universidad de Research. En Europa, en todos estos países, Holanda es un muy buen ejemplo, podemos elegir entre dos tipos de universidades y trabajan con dos metodologías diferentes. Por un lado está la Universidad de Research, que sería el ejemplo español. Las universidades de aquí encajan en ese perfil, que son universidades teóricas, universidades que tienen multitud de facultades, se dedican a la investigación. Y por otro lado, en estos países tenemos un tipo de universidad que son las universidades de ciencias aplicadas, las de Applied Science, que se llaman, que es algo que en España no existe. Pero en estos países, desde hace muchos años, ya tienen universidades, se centran sobre todo en la parte más práctica, en esas ciencias más prácticas, en esas áreas donde realmente lo que ellos defienden, su principal objetivo es conseguir la empleabilidad de sus estudiantes. Que los estudiantes aprendan con las metodologías más actuales y que consigan las habilidades más necesarias en el día a día del mundo laboral que van a acceder. Y realmente esto, si pasamos a la siguiente diapositiva, por ejemplo, hay muchas universidades de este tipo en Europa, también dentro de Holanda, pero por ejemplo, tenemos un muy buen ejemplo en NHL Stenden, University of Applied Science, es una universidad de Holanda, tiene varios campus, pero el principal está en Liubarden, en la zona norte del país. Y bueno, tenemos la suerte de contar con Leire, que gracias de nuevo por estar aquí hoy, que realmente, pues bueno, esta metodología práctica que aquí en España no se conoce mucho, pues yo creo que la puedes explicar tú mejor, porque la has estado viviendo ya unos cuantos años. Leire, tú estudias Creative Business, que es un ejemplo de un grado que aquí no existe en España, yo creo que la gente no sabrá muy bien lo que es, pero si nos puedes contar un poquito mejor en qué consiste el grado. Pues básicamente Creative Business es una mezcla entre producción audiovisual, como comunicación audiovisual y marketing. Es un poco un remix entre las dos, mucho de trabajo de cámara, pero también al que no le guste puede hacer marketing, es como una combinación de las dos. Qué interesante, esas son unas variedades que en España no existen, pero realmente que tienen un montón de empleabilidad. Y bueno, tú lo has estudiado en esta universidad viviendo la metodología de Applied Science al 100%, ¿cómo la describirías o las diferencias que tiene con lo típico que la parte del research? Pues es completamente distinto, o sea, allí no nos sentamos y estudiamos de un libro, sino que trabajamos con clientes para empezar. Clientes, o sea, empresas de verdad que nos preguntan cosas y tenemos que trabajar en un semestre en grupo, siempre es en grupo, y tenemos que darles un producto final. Y básicamente pues estamos en contacto con una empresa y pues evidentemente con la ayuda de los profesores. Y luego por otro lado trabajamos con una metodología que se llama DBE, que Design Based Education, educación basada en el diseño que se traduciría. Y básicamente nos dan un problema, y no tiene que ser un problema como tal, sino nos presentan una oportunidad o una situación y básicamente tenemos que ir trabajando paso por paso para intentar buscar soluciones. Y no es un proceso lineal, sino que es un proceso en el que vamos del paso uno al paso dos al paso tres. Si luego te dan feedback y la empresa te dice esto, no, esto debería ser así, ¿por qué no probáis esto? Volvemos al paso dos. Y no se trata de fallar, sino de simplemente aprender y cómo ir construyendo algo sobre unas bases. Y al final pues llegas a un producto con el que tú estás de acuerdo con la empresa, básicamente. Ajá, genial. O sea, está realmente lo que se trabaja al día a día de una empresa. Lo está haciendo en la educación, ¿no? Desde el primer año prácticamente de carrera. Y al final cuando salgas, pues vas a ser una miembro de cualquier empresa, de cualquier profesión, realmente, porque esto es de método de aprendizaje. Cualquier profesión en muchas áreas sirve y lo que se asegura es la empleabilidad, ¿no? Pero realmente los estudiantes, cuando termináis, vais a trabajar. Porque también, aparte de trabajar con este formato, están las prácticas profesionales que son obligatorias en el grado, ¿no? Sí, son obligatorias. Depende de la carrera. Tienes que hacerlas en tercero o en cuarto, pero yo, por ejemplo, las tengo que hacer en cuarto y son ocho meses. Y después de eso, bueno, tenemos que escribir la tesis, pero la escribimos en base a la empresa en la que estamos trabajando. Es como aplicar todo lo que aprendes, todo el conocimiento, la teoría que recibes, la estás aplicando constantemente. Y es muy práctico. Y ya pues lo que has dicho, las prácticas son como el clímax de todo lo que has aprendido y cómo aplicarlo realmente en una empresa. Exacto. Al final de cuatro años de educación, ¿no? Porque las universidades de Applied Science tienen una duración de cuatro años, aquí en España, por ejemplo, que pasas un año como mínimo trabajando con una empresa mano a mano y realmente los otros dos años también con un montón de proyectos cercano y en contacto con la empresa, lo cual es genial. Esa fruta, pues ahí se ve ese componente práctico. Y luego también el componente internacional, que está en todas las universidades. Es algo por suerte común en la mayoría de estos países. Y en Holanda es, vamos, es increíble. Porque nos comentaba Jasper, hace unos pocos meses venía, nos acompañaba a Sonsoles de un workshop. De un workshop solemos viajar mucho para conocer las universidades. Estuvo en Leeuwarden hablando con Jasper, con los responsables. Y nos decía que era increíble la cantidad de estudiantes internacionales que hay en el campus. No sé, Leire, tú también lo has vivido allí. Sí, o sea, es, vamos, yo te diría que, es que, de hecho, la cifra creo que es el 30%, que somos internacionales, o sea, es brutal. Y, por ejemplo, en mis clases abrí igual dos, tres personas de 30, 40, que eran holandeses y el resto éramos todos de, vamos, de muchísimos sitios. Sí. Genial. Y las facilidades de hacer los, bueno, de que tu experiencia sea más internacional viajando, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo le iré tú? Ahora mismo, cuéntanos, ¿dónde estás? Pues, como he comentado, estoy en Malasia. Mi universidad tiene un montón de universidades para hacer Erasmus fuera. Y, pues, hay muchas por Asia y decidí venirme aquí a Malasia y aquí estoy para hacer el Erasmus un semestre. Sí. Muy bien. Pues, realmente, bueno, ese ejemplo de universidad, de metodología práctica, que realmente tiene muchos puntos positivos. Entonces, siempre decimos, hay estudiantes de los dos perfiles, hay estudiantes que valoran esa parte académica de las universidades de research, que también son buenísimas, y hay otros muchos estudiantes que esta parte de la metodología de Applied Science sacan lo mejor de ello. Y, bueno, la verdad es que ambos tipos tienen puntos súper positivos. Bueno, entonces, al final, la experiencia, Leire, de estudiar allí, ¿cómo la valoras tú? Un 100 de 10. O sea, para mí ha sido, no sé, ha sido muy guay, pero no solo porque he aprendido académicamente, sino porque creo que el estar fuera también me ha permitido crecer mucho, aprender mucho, encontrar mucho también lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. De alguna manera, creo que eso en España no lo habría conseguido, porque cuando sales de tu zona de confort, al final estás aprendiendo un montón de cosas sobre la vida también. Que suena muy poético, así dicho, pero sí. No, pero es cierto, es cierto. En mi caso, cuando lo hice hace unos cuantos años, igualmente te cambia la vida, ¿no? Lo ves todo diferente. Y la vida en Leeu Garden, por ejemplo, la vida en Holanda, que comentamos que es tan internacional, cómo es el día a día de vivir, porque hay un punto, como para comentar de Holanda, hay un punto que también siempre comentamos, porque queremos que se sepa, hay un punto problemático, por ejemplo, del alojamiento. Ocurre que ha ido empeorando. Es una situación que se ha ido poniendo un poquito más complicada, más difícil hacer un alojamiento cada vez, hay mucha competencia, ¿no? Algo que nosotros desde aquí ayudamos, lo que estaremos adelante. Pero Leeu Garden es una ciudad que yo creo que no tiene tanto ese problema, ¿no? Al estar en la zona norte. Sí, es una ciudad muy chiquitita, tiene unos 100.000 habitantes. Y básicamente la vida es muy de ciudad pequeña. Todo el mundo va en bici, bueno, en Holanda hay más bicis que personas, para empezar. Entonces todo el mundo va en bici a todos los sitios. Y básicamente, pues, clases durante el día y luego por las tardes. Entonces, muchos estudiantes en Holanda combinan estudios y trabajo. Yo, por ejemplo, tenía un trabajo también parcial. Hay muchos contratos de cero horas, o sea, que no te exigen estar ahí ningún tipo de mínimo de horas. Lo cual, para combinar con estudios está muy bien. Tú decides tu horario generalmente. Entonces, pues, a veces trabajar o quedarme en la universidad con mis amigos, hacer los trabajos. Como he comentado, es mucho de grupo. Entonces necesitas estar en contacto con ellos todo el tiempo. Y luego ir a casa, rezar para que no esté lloviendo cuando tienes que volver a casa en bici y repetir. Y luego los fines de semana, pues, hay algo que se puede hacer, algo de vida, de salir un poco. Si no, también puedes viajar por Holanda en grupo. Es bastante barato en tren para visitarlo. Genial. Pues, la verdad es que esta es la experiencia que yo llevo escuchando años de los estudiantes que van a Holanda. Suena genial. Es uno de los países más populares. Una opción súper interesante. Pero no es el único. Por ejemplo, el siguiente país que queremos contar. Realmente estamos yendo en orden de popularidad, en orden de relevancia, quizás. Aunque al final cada estudiante decide. Cada estudiante tiene unos criterios diferentes y valora unas cosas. Pero realmente, quizás esas son las opciones más interesantes. Dinamarca es uno de los países más importantes, más relevantes para estudiar que tenemos en Europa. Estamos hablando de un país con una excelencia educativa. Bueno, hay diferentes rankings. Pero sí, en el de Universitas 21, es un perfil muy importante que utilizamos nosotros. Siempre lo miramos. Lo valoran como el tercero mejor del mundo. Siempre está en el top 5 de sistemas educativos del mundo. Es un país que, además de esa calidad educativa que tiene, tiene una calidad de vida increíble. Y, sobre todo, además de que tenemos esa calidad, tenemos la subvención que ofrecen a los estudiantes europeos. Que, como otros países como Dinamarca, como Suicida, Finlandia, que comentaremos ahora, es una subvención completa al 100%. Estudiar en Dinamarca son 0 euros cada año para los europeos. De nuevo, aquí tenemos una ventaja. Los estudiantes europeos, que hay un montón, son universidades superinternacionales. Ellos pagan los 8.000, 9.000 euros al año, que suele costar. Pero nosotros tenemos esa oportunidad tan buena. En el país, todos son universidades públicas. Es un país donde, realmente, al tener esa calidad tan alta, no existen universidades privadas. Y, realmente, pues, incluso tenemos algo especial, ¿no? La beca SU, que la hemos querido mencionar, no hablamos mucho de ella, porque, realmente, es algo que consigues estando allí más adelante y lo consiguen los estudiantes cuando ya están viviendo en el país. Pero tenéis la opción de optar a una beca que, además de estar estudiando gratis, te dan dinero todos los meses para ti, para tus gastos, si estás trabajando. O sea, la verdad es que es súper positiva también del país. Pero, bueno, igual que antes, vamos a aprovechar que contamos con Nuria, que también, gracias, Nuria, por participar con nosotros. Nuria, cuéntanos, ¿tú estudiabas European Studies? Sí. Genial, cuéntanos un poquito. Como ya he dicho, estoy, pues, en la zona sur de Dinamarca, a casi tres horas en Copenhague por tren, pero Dinamarca también está súper bien comunicada. Y, nada, yo estoy estudiando ciencia política, que es, más que nada, estudios europeos, aunque también tocamos, pues, ámbitos internacionales y demás. Y mi carrera dura tres años. Ahora mismo estoy en el Ecuador. Y, no sé, es una universidad basada en proyectos. O sea, que tenemos muchísima libertad de horarios. Yo, por ejemplo, en total de horas, hago nueve horas a la semana de universidad. Entonces, al final, me queda muchísimo tiempo libre para estudiar yo por mi cuenta, para tener yo mis propias cosas y para trabajar. Así que eso forma parte de la calidad de vida de la que ya contamos con Dinamarca. Y después, que es muy cercano hacia los profesores, hacia los compañeros, son campus también súper internacionales. En mi clase somos como, no sé, alrededor de 25 países, contando solo cuatro daneses. Así que la verdad es que es un campus muy, pero que muy internacional. Y el 50% es de pañoles. O sea, es a media España en el campus ahora mismo. Pero súper bien. Sí, sí, sí. Como si ha aprovechado, estamos aprovechando la oportunidad, ¿verdad? Porque Dinamarca, bueno, es un país que realmente, quizás una cosa que no es tan positiva, o al final una pega que tiene, es que no existe esa gran variedad de estudios, por ejemplo, que existe en Holanda. No es tan fácil encontrar programas en inglés como Holanda, pero realmente los que se ofrecen tienen una calidad y es una oportunidad increíble. Muy fácil encontrar, por ejemplo, muchas opciones de estudio de ingenierías, que es un ámbito que tiene mucha salida laboral y un enorme futuro allí. Pero también otras opciones como negocios, estudios europeos, magisterio, software, incluso moda, ¿no? Hay también opciones de estudio en Dinamarca. Y en universidades internacionales, como comenta Nuria. En estos años, bueno, tú los proyectos, has comentado que también se trabajan proyectos, se parece a la metodología práctica de las universidades de Holanda. Bueno, ojalá. Que escuchando a Leire digo, ¡ay, qué guay! No, lo mío es más básico, es de a lo mejor durante todo el año, bueno, de hecho, más concretamente semestre, tenemos un grupo, nos dan dos personas más en tu grupo, somos un trío y tenemos que trabajar muchísimos proyectos, de hecho, casi todos, presentaciones y demás, con ese mismo grupo. Entonces, al final, te tienes que desenvolver bien en trabajos y en grupos, lo que quieres es que te relaciones con otra gente, nada, desenvolver esas, pues, características y básicamente, pues, eso, presentaciones, grupos y al final los exámenes, solo tenemos dos épocas de exámenes, que son ahora en enero y en junio, cuando acabamos la universidad, y es directamente todo el mes de enero para exámenes, al igual que junio. y yo básicamente tengo tres exámenes la misma semana y ya tengo todo el resto del mes sin hacer nada. Y al fin y al cabo, los exámenes es un conjunto de todo lo que has hecho durante el curso, de todos tus posters, todos tus trabajos, reacciones, todo junto, como en un folder, y ya está, y enviarlo. Eso es nuestro examen. Claro, no una parte positiva que no es ese sistema de tener toda la teoría en la cabeza y vomitarla, sino que se valora más otras cosas, haber aprendido, demostrar que has aprendido y el trabajo que has ido haciendo, la verdad. Se valora que tú con todas las herramientas que te dan ellos, de hecho, si hago un examen que sí que son, por ejemplo, tres horas en la universidad de hacerlo, te dan todo, te dan el libro que no tenemos, pero si tienes, coge un libro, puedes utilizar internet. El caso es que con todas las herramientas que tengas, sepas llegar a la solución, porque al final en tu día a día es lo que vas a hacer y es lo que te va a hacer seguir, la verdad. Genial, genial. Y sobre la vida estudiantil, también nos estabas comentando antes un poquito, ¿qué tal es la vida en Sonderborg? Bueno, en Sonderborg, en este pueblo, es bastante pequeño, son 17.000 habitantes y así, pero la universidad le ha dado muchísima vida. No solo en mi campus, sino en la Universidad del Sur, tienen un grupo en la universidad que se llama Intro Team, que directamente son los que forman todas las fiestas, te llevan de colonias un fin de semana para que hagas team building, para que conozcas a tus compañeros, a los de las otras carreras y demás. Al final, es un país que se hace de noche a las 3, como te quedes encerrado en casa, no va a funcionar tu vida y al final intentan que seas súper sociable, que tengas muchos amigos. Los viernes tenemos discoteca en la propia universidad para eso mismo, para que socialices y que no te quedes encerrado. Y luego hay muchas como asociaciones de jóvenes por el pueblo y está todo el rato lleno de eventos. O sea, no hay día que no haya un evento por el pueblo. O sea, que es súper bien. Genial. Entonces, ¿tu valoración final? Un 10 de 10 también y además con lo de la marca todavía más. Qué bien. Genial. Otro ejemplo de realmente estamos hablando de los países unas oportunidades increíbles. Y bueno, también hay más países dentro de Europa. Al final, Holanda y Dinamarca son de los más populares. Al final, las ventajas que tienen por esa relación que tienen entre las ventajas y el coste y todo lo eligen muchos estudiantes. Pero por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido es un país que hace aproximadamente, bueno, hace unos poquitos años por el Brexit bajó en popularidad a lo mejor. surgieron algunas cosas que le hicieron un poco menos interesante, pero cada vez está ganando de nuevo más interés. ¿Qué ocurre con Reino Unido? Es un país referente en educación universitaria. Tiene una historia, tiene una tradición increíble. Cualquier ranking internacional que puedas consultar lo sitúa como los mejores países del mundo para estudiar. Y bueno, eso se nota en cada una de sus universidades. Cada una de sus más de 200 universidades que tiene. Claro, al ser un país con el idioma inglés es el idioma nativo. Tenemos una variedad increíble, más de 25.000 o aproximadamente 25.000 carreras en inglés para encontrar la que buscas. Y además en diferentes ciudades, diferentes campus y tienes una variedad increíble. Además de esa variedad, pues la calidad educativa. Son dos grandes puntos positivos del país. Tras el Brexit, sobre todo, surgieron dos complicaciones a los estudiantes europeos. La primera, la más importante, fue el aumento de los FIS, de la tasa de matrícula que teníamos. Esto ha subido hasta los 23.000 libras anuales aproximadamente. Y la segunda complicación que surgió fue la necesidad de pedir una visa para estudiar allí. Pero ya han pasado unos años y hemos visto cómo estos procesos han mejorado. Por ejemplo, la visa se ha vuelto mucho más ágil el proceso. Nosotros ahora ya creo que desde pocas semanas las estamos recibiendo cada vez que las solicitamos a los estudiantes. Y los FIS, aunque no han bajado, sigue siendo esa cantidad. El general, el estándar general, sí que estamos viendo cada vez más universidades que para volver a promover entre los estudiantes europeos que lo elijan como destino, que sigan teniendo esa diversidad cultural y de nacionalidades que siempre han tenido, pues están volviendo a ofrecer scholarships, están volviendo a ofrecer precios especiales a los europeos, volviendo a los 9.250 libras al año que tenía antes. Lo cual es algo que ya hace que cada vez más estudiantes, estamos viendo que los intereses crecientes, lo vuelvan a decidir, porque es un país que tiene una calidad educativa y la experiencia de ir allí, las conexiones que se realizan, pues son, realmente valen, son valiosas y valen la pena. Es un país que tiene la gran mayoría de universidades o prácticamente todas son públicas, los cientos que hay y que ofrecen opciones internacionales. Y algo importante que comentar, por ir rápido tampoco podemos hacer mucho detalle, pero es que el proceso de matriculación, igual que en estos países que hemos comentado, abre muy pronto, abre 5 de septiembre. De hecho, está abierto ya hace un par de meses. No se puede hacer como en España, no se puede hacer al final. El proceso de matriculación se hace en UCAS, UCAS es la plataforma general del gobierno o del país para hacer matrículas universitarias y se puede hacer individualmente o a través de un miembro de UCAS oficial, como somos nosotros, en Huawei, que siempre tienes una serie de ventajas y facilidades para gestionar el proceso. Vamos a pasar a otro de los países que comentar. Realmente, estamos hablando de los mejores de Europa, que sería Bélgica. Bélgica no es el típico país, no tiene a mejor esa tradición, no es tan conocido, pero realmente llevan muchos años, llevan unos de los últimos años abriéndose internacionalmente. Esto es que cada vez más universidades de Bélgica están ofreciendo grados en inglés, carreras en inglés, con lo cual nos está abriendo una oportunidad porque es un país con mucha calidad educativa. Por ejemplo, vamos a ver que está cerca del top 10. Para que nos hagamos una idea en estos rankings, España suele estar situada en la posición 23, 25, porque estamos hablando de todo el mundo, la comparación de los mejores países. Y entonces, Bélgica se ha abierto como oportunidad internacional también para los estudiantes españoles que buscan un destino. Además, Bélgica es un país que culturalmente comparte muchas cosas con Holanda, históricamente, culturalmente, económicamente, comparte muchas cosas con Holanda, pero tiene una ventaja importante que la convierte en una muy buena opción y que cada vez está haciendo que nosotros somos más estudiantes, que es que es bastante más económica. Tanto a nivel educativo, es decir, a nivel de tasas de matrícula, por ejemplo, el coste de estudiar en la Universidad de Bélgica en universidades públicas es de 1.092 euros al año, como el tema del alojamiento. Vais que no está teniendo esa presión en los precios tan altos como Holanda, con lo cual se convierte en una alternativa más asequible y también con un nivel de calidad muy alto. Igual, la fecha de matriculación ya está abierta, desde el 7 de octubre, ocurre igual que en Holanda, ahí ya estamos matrículas y recibiendo ya incluso estas admisiones preliminares, con lo cual, es un país que nos obliga a hacerlo antes, pero una muy buena opción de estudio. Y vamos a ver otro país, esto nos obliga a ir rápido y no entrar en detalles, pero luego, con las dudas que tengáis, no las podéis lanzar. Y otro país a destacar es Irlanda. Irlanda también es otro de los países que más estudiantes eligen cada año como destino, al igual que Inglaterra, tiene esa ventaja de que al ser el idioma nacional el inglés, podemos entrar en un abanico de opciones de estudio increíbles, aproximadamente 1.200 carreras tendrás que elegir, en muchas universidades también, y es un país que tiene una ventaja sobre todo frente al Reino Unido que también es el coste. Tiene esa posibilidad de hacer esa inmersión lingüística, unos estudios también de mucha calidad en un país muy potente, sobre todo en los últimos años. Irlanda, es especialmente interesante mencionar, fruto de esa política fiscal que ha tenido en los últimos años, está recibiendo un montón de inversión extranjera, empresas multinacionales de todo el mundo las están eligiendo como base dentro de Europa y eso se está notando mucho a las oportunidades que están teniendo los estudiantes del mercado laboral que están acudiendo. Entonces se ha convertido en esa alternativa que cada vez más estudiantes escogen y además de por sus universidades públicas que son muy buenas y las hay muy destacadas porque tiene una variante que son las universidades privadas del país que tienen una flexibilidad un poquito mayor, a lo mejor, quizás estudiantes que no tengan ganas en ese nivel de inglés, por ejemplo, algo que todos estos países de los que estamos hablando requieren un nivel de inglés B2, C1 suele estar por ahí y siempre lo suelen pedir oficial. Irlanda es un país que tiene un poquito más de flexibilidad en esto. Estudiantes que vayan un poquito más a flujos de inglés puede ser una muy buena opción. Y las universidades privadas que son las que tienen esta flexibilidad en requisitos y en plazos no cuestan más que las públicas. De hecho, hay alguna que cuesta incluso menos. Entonces, es un país que nosotros cada año ayudamos a, no sé si el lato del año pasado somos 20 y pico o 30 y pico estudiantes porque es una opción muy interesante y al igual que el resto los procesos de matriculación ya están abiertos, se hacen durante el curso. Y creo que nos quedan los últimos tres países por destacar, realmente en estos los más importantes de Europa que son Suecia, Finlandia y Alemania. Aquí, bueno, realmente Suecia y Finlandia son similares a Dinamarca. Culturalmente te comparten muchas cosas. por ejemplo, la calidad educativa. Estamos hablando de países de referencia en educación y están en todos los rankings que los milias están en el top 10. La calidad de las universidades, la calidad del sistema educativo, la cercanía a los profesores comparten esa metodología y esa innovación en la educación. Es compartida, por suerte, son tres países que lo están haciendo muy bien en esa parte y a la vez esa subvención directa al estudio que nos ofrecen a los europeos que es completa y hace que sea cero euros al año estudiar allí. Realmente eso hace que muchos estudiantes lo escojan. Una parte que quizás hace que no sean tan demandados o tan populares como Dinamarca es que es verdad que son países que no tienen esa gran variedad de opciones de estudios en inglés y esa gran variedad de universidades internacionales que ofrecen estudios en inglés, con lo cual las que tienen, que son buenísimas, reciben mucha competencia y son entonces requieren a lo mejor perfiles de gente con mejores notas o pasar unos procesos de selección un poco más complicados. Pero se puede conseguir nosotros en EducoWay ayudamos cada año a decenas de estudiantes a acceder a estos países y los que van tienen una experiencia educativa increíble de las mejores con lo cual son países a destacar. Y por ejemplo Suecia el país de la innovación aquellos estudiantes que quieran estudiar ciencias naturales tienen las mejores de las mejores universidades del mundo y una carrera profesional una carrera en el mundo de la investigación académico en el mundo académico de las mejores que se puede encontrar y Finlandia pues también tiene en muchos otros ámbitos oportunidades laborales increíbles. Y el último que queremos destacar en este grupo de ocho países más importantes es Alemania. Alemania también está aumentando en los últimos años la cantidad de países la cantidad de grados en inglés. Por destacar dos puntos importantes porque si no nos podríamos pasar aquí hablando horas diríamos que es un país que tiene un mercado laboral importantísimo es la principal economía europea y la quinta economía del mundo si no me equivoco y realmente estudiar allí te abre una puerta a un mercado laboral increíble y además de las universidades públicas del país que cada vez ofrecen más grados en inglés que cuestan solo 600 euros al año para los estudiantes europeos tenemos aquí una oportunidad muy grande hay muchas universidades privadas que son muy reconocidas que no tienen un coste tan alto como otras universidades privadas de todos los países por ejemplo unos 8.000 euros al año y que ofrecen mucha más variedad de estudios con lo cual es un país que muchos estudiantes escogen muy relevante como destino. Las dudas que podéis tener que nos hayamos dejado o que os interese nos las podéis lanzar al final yo creo que hemos hecho un repaso de los ocho países más interesantes y voy a dar paso de nuevo a José para que siga comentándonos con otra cosa muy importante después de haber visto qué países y haber decidido qué estudiar y dónde estudiar otra cosa muy importante del proceso que es dónde voy a residir el alojamiento. Muchas gracias Pablo excelente y muchas gracias a Nuria Leire la verdad que información valiosísima bueno puedo ir rápido por aquí por esta fase pero no es menos importante la parte del alojamiento aquí es lo que pasa es un poco la expectativa que uno tiene nosotros muchas veces en la vida tenemos unas expectativas muy altas y luego nos damos un golpe con la realidad el alojamiento pues por ejemplo un estudiante una familia cree que va a obtener cuando va a una universidad en el extranjero pues piensa que va a tener una amplia oferta y bueno muy próxima a la universidad con un servicio integral que la universidad me organice el alojamiento que tengo bueno toda la pensión completa me van a hacer la comida y demás que suena muy bien en la mente pero luego llega un momento y te encuentras con la realidad ¿no? y la realidad es lo que hemos estado viendo que hay cantidad de estafas porque se aprovecha mucha gente debido a las situaciones y la desesperación en esas batallas épicas que entre estudiantes por un alojamiento que te metes en grupos de Facebook de Instagram y bueno ya buscas el alojamiento de cualquier forma y la realidad es una escasez de alojamiento no solo en Holanda o en ciertas partes de Dinamarca sino en muchos países ¿no? yo creo que cada vez por la situación que tenemos pues es es más más difícil acceder a un buen alojamiento no solo con eso porque te piden unos requisitos más altos sino porque cumple unos plazos incluso una burocracia nos habían comentado hace poco una de las compañeras que una amiga suya pues se había quedado en no había ido a Erasmus a Holanda creo ¿no? y se había quedado en un camping está en un camping todavía ya veremos si pensas de volver a Dinamarca o no el alojamiento pues bueno al final es uno tiene un riesgo ¿no? este y un claro ejemplo por ejemplo este es Jorge este es un alumno que se deja se puede dejar las cosas para última para última hora y estos son algunos de los riesgos que puede haber ¿no? es quedarte sin plaza como habíamos hablado las estafas el pasarte del plazo o errores en la documentación pero la consecuencia de todo esto es que tú te quedas sin alojamiento y esto esto es una una pena porque claro luego tienes unos desenlaces que pueden ser un poco frustrantes es decir es dormir en la calle y dirás hombre a lo mejor es un poco exagerado pues bueno la verdad es que hace como un mes y medio estuve en un workshop en Holanda el más grande de higher education de universidades de toda Europa y en uno de los seminarios de Holanda impartido por gente de gobierno del ministerio de educación nos dijeron que este año había gente que se había quedado durmiendo en la calle estudiantes que no lo podían consentir y y por eso por la situación ¿no? que 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 se ha llegado a vivir hay otras personas pues bueno que después de llevar un tiempo en en estudia en bueno en en ¿cómo se llama? en hostels pues se hace insostenible la situación y deciden volver para para España y esto tiene una consecuencia también me parto aquí para que se pueda ver un poco mejor que es perder la primera opción de estudio es decir ha costado mucho decidir qué quiero estudiar dónde quiero estudiar cumplir requisitos poder hacer a ello pierdo esa opción pero es que quiero ir a mi segunda opción de estudio que quizás fue admitido en la tercera pero ya las rechacé por decir ir a la por decir ir a la primera y al final pues bueno o me quedo con una opción que no quiero o pudo perder un año pero bueno ¿qué es lo que nosotros hacemos? pues no es dar un alojamiento sino hacer un plan de alojamiento quiero hacer un poquito hincapié en esto quien lo debería explicar es nuestra compañera Son Soles y Cristina que están a full con este con este departamento y son las creadoras de acuerdos de desarrollo de formatos para poder hacer este tipo de planes un plan de alojamiento podría ser este perfectamente aquí tenemos una chica ella sana que decide ir a hacer una carrera y apuesta por tres universidades esas tres universidades resulta que están en tres ciudades en este caso en países diferentes y entonces para aplicar a los alojamientos pues vamos viendo que en una de los alojamientos hay en una de las ciudades nos encontramos cinco alojamientos en otra cuatro alojamientos en otra tres alojamientos ¿qué quiere decir esto? nosotros desde desde DucoWale lo que hacemos es unas alianzas unos acuerdos con diferentes opciones de alojamiento por ciudad podemos llegar a tener 15, 16 hasta 20 opciones por ciudad ahora bien no todos los estudiantes tienen las mismas necesidades entonces dependiendo de la ubicación tipo de alojamiento precio etcétera se escoge una serie de opciones pongamos que aquí serían cuatro por tres más o menos doce tenemos doce tipos de alojamientos ¿qué es lo que hacemos? pues hacemos un poco lo que llamamos ingeniería del alojamiento porque al final tenemos que coordinar mantener esos doce alojamientos vivos haciendo procesos de solicitud reservas etcétera para y jugar con todas aquellas matrículas y todas aquellas opciones es decir van saliendo cosas por el camino que es decir que a lo mejor el estudiante en su primera opción va a ser admitido pero no está seguro pero la admisión es muy tarde entonces hay que mantener vivos los alojamientos pero a la vez sin esos depósitos que pagamos perderlos o hay imprevistos que por ejemplo como que una documentación no se ha entregado bien o a tiempo o hay otro tipo de alojamientos que va en función de un sorteo en otros son una waiting list y esa lista de espera pues bueno depende de de varias variables u otras que se abren un alojamiento en un determinado momento y son aquellos primeros los que los que optan a este alojamiento estamos hablando de que los alojamientos pueden ser student hotels residencias públicas residencias privadas residencias gestionadas por las mismas universidades habitaciones o estudios habitaciones compartidas pisos enteros edificios enteros de landlords de propietarios y nosotros muchas veces bloqueamos en advance para tenerlos apartamentos a través de plataformas entonces al final el combinar todas estas opciones de alojamiento con tu primera tu segunda tu tercera opción que puede ser que tu tercera opción se convierta en la segunda y la segunda en la primera o que no seas asomirio una de estas con las matrículas pues es donde reside lo que es el plan de alojamiento sé que a veces cuesta un poco de explicarlo o a lo mejor de entenderlo espero que se haya entendido más o menos pero no os imagináis la complejidad de todo esto y como nos involucramos en este proceso sobre todo Sonsoles y Cristina insisto para que no pasen pues estos grandes problemas que hay de que vayas de que te estafen de que cojas un alojamiento muy lejos o que pagues un precio que no deberías o que tengas que abandonar tu carrera después de todo por no tener alojamiento os presento al equipo no somos solo Pablo y yo sino somos directamente 11 personas en el equipo aquí estamos todos o todas pues somos mujeres que hombres y un equipo la verdad que fantástico inmejorable ¿vale? heterogéneo internacional prurilingüe y capaz de empatizar con los estudiantes porque todos hemos vivido fuera somos de diferentes nacionalidades y así de a gusto la verdad que trabajar con el equipo ¿qué es lo que hacemos? pues básicamente todo nos encargamos de todo como hemos dicho desde Duco Way hacemos la orientación vocacional es decir si tienes claro qué carrera te averiguamos cuáles son las mejores opciones en qué universidades y qué países según tus necesidades y perfil si no te ayudamos a escoger qué tipo de carrera o más allá qué tipo de salidas profesionales te gustaría o encajarían mejor contigo para luego hacer un match con aquellas carreras pasaríamos por la gestión documental y matrículas esto mis compañeras tanto Andrea como Vanessa pues son unas cracks en todo este área estamos muy orgullosos de ellas porque mira este año por ejemplo hemos tenido varios estudiantes admitidos en universidades tan prestigiosas como Oxford por ejemplo la Universidad de Lund Pablo el premio Nobel ha sido una profesora de física en Lund en Suecia hemos matriculado un estudiante allí en la Sorbona en la número 3 de matemáticas no sé si es a nivel mundial corrígeme si me equivoco a nivel mundial y bueno hay universidades que no tienen por qué ser tanto ranking pero que son universidades muy buenas dada la ampliabilidad y que encajan muy bien con los estudiantes entonces ellas son las encargadas de llevar este proceso de orientación y gestión y la gestión de alojamiento que hemos mencionado ahora que bueno que creo que acabo de explicar y por no repetirme os ha quedado espero que claro el proceso es muy sencillo cinco pasos que es presentarte los mejores grados universitarios según tu perfil te asesoramos con la correcta elección de grado siempre en base a tus necesidades conseguir el acceso a la universidad de tu elección nos encargamos de todo el proceso burocrático y diseñamos un plan de alojamiento acorde a las necesidades intereses y realidad también no vamos a poner una expectativa que no existe por repasar un poquito todo pues sería lo siguiente hay un problema uno de cada tres estudiantes en España y esto es la realidad si no lo ponéis en Google ahora mismo abréis un móvil y ponéis y vais a ver que uno de cada tres estudiantes no acaba la carrera que ha empezado y esto es pues un porcentaje muy alto y un nivel de insatisfacción muy alto entonces hay oportunidades una puede ser NHL extended pero vamos tenemos más de 30.000 opciones universitarias 18 países y os vamos a guiar en todo ese momento el momento es ahora Pablo ha hecho hincapié pero yo quiero hacer más hincapié aún en Holanda el proceso está abierto tenemos estudiantes que han hecho la matrícula que están admitidos y estamos con el proceso de alojamiento estamos hablando para empezar la universidad a finales de agosto del 2024 que es cuando empieza o sea que procesos abiertos en la mayoría de países no es España no se hacen las matrículas en junio quiero dejarlo muy claro ya están prácticamente casi todos los procesos abiertos y si no están abiertos como puede ser el caso de Dinamarca que es el lunes de febrero necesitamos un par de meses para hacer una buena orientación a veces se puede hacer en un mes pero hacer una buena orientación para poder otorgaros poder y que podáis escoger mejor la carrera en base a nuestro asesoramiento nos encargamos de todo como hemos dicho y solicita ya una consultoría personalizada porque no tiene ningún coste además siempre hemos partido de esa base de dar una primera información básica y no tan básica sino personalizada como acabamos de hacer este webinar también y ese sería un poco todo el proceso una vez dicho esto bueno acabamos con una frase que la persona que llega más lejos es normalmente la que está dispuesta a hacer y atreverse es decir a tomar riesgos a salir de la zona de confort y al final de lo que más arrepiente uno en la vida y por cosas que he visto y he leído es de lo de lo que uno no ha hecho y ha querido hacer y más tener la posibilidad aquí estamos nosotros es el momento de las preguntas es el momento de las preguntas así que a los participantes ya veo que Ángela ya está escribiendo sus dudas y sus preguntas perfecto empezar a escribir todo yo abriré el chat y entonces iré a pasar a leer las preguntas una por uno y en función de si va dirigida a alguien pues le remito la pregunta o la persona que considere más relevante para la respuesta pues la vamos respondiendo a ver vamos a poner por aquí ¿es preparados? vamos a ver un momentito me lo voy a colocar en la esquina de abajo vale disculpadme un segundito que así iré más rápido colocándolo todo vale ¿qué tiempo hace hoy en Madrid? buenas tardes nos escucha vamos a ver vale la primera de propósito hola ¿estas carreras convalidan en España? es una pregunta que yo creo que aquí sabemos todos los que estamos porque Nuria y Leire se han informado antes de ir a hacer la carrera ¿no? pero a lo mejor Pablo es una pregunta que te hacen siempre bueno siempre no pero muchas veces ¿no? las familias si no la hacen se han informado primero y bueno han visto que por suerte en toda Europa trabajamos ya de forma unificada tras el plan Bologna son grados oficiales el sistema de transferencia de créditos europeos con lo cual no hay necesidad de hacer nada al volver a España son grados oficiales que van a ser aceptados automáticamente muy bien en vuestro caso ¿te parece que nos compartas a Leire, Nuria y a mí para que perfecto si yo creo que así cuando también tú para que cuando respondamos preguntas nos vean los era parte era parte de la de la presentación lo paso se me ha olvidado disculpa vale aquí nos pregunta Ángeles ¿qué nivel de inglés hay que tener en segundo de bachillerato perdón para el acceso? es que claro aquí dependiendo Leire y Nuria le voy a decir otra vez le voy a pasar a Pablo la pregunta porque claro es relativo dependiendo de qué universidad ¿se lo explicas? claro en general en Europa hace falta un nivel entre el B2 y el C1 el B2 te abre muchísimas puertas la mayor parte de las universidades con el B2 medio alto puedes acceder y hay alguna universidad que es un poquito más exigente que puede pedir el C1 pero la realidad es que incluso en Europa hay universidades que son más flexibles todavía en las que menos y se puede acceder incluso con un nivel de bachiller de inglés alto pero lo que tenemos que hacer en la mente es saber que el B2 es oficial con un nivel B o C es el mínimo que tenemos que tener como objetivo y alguna universidad puede ser un poco más exigente por ejemplo Leire ¿qué nivel necesitas tú? para mi universidad creo que bueno, creo no sí el B2 es lo mínimo que te piden y en casa de que no lo tengas y que puedes hacer un nivel de inglés en la universidad y si lo pasas te admiten pero creo que es bastante especial sí 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 ¿y en tu caso Nuria? yo hice el examen del TOEFL que también es uno de los exámenes que son aceptados y también apliqué a Suecia y me pedían lo mismo y como habéis dicho hay mucho rango porque en Suecia me pedían una puntuación y en Dinamarca otra y era el mismo examen o sea que depende de lo que quieras estudiar quizás era una puntuación un poquito más alta ¿no? porque la tuya es universidad de research y va más enfocada al C1 ¿verdad? sí a mí pidieron el B2 también Candela pregunta ¿cómo funciona la nota de corte? porque estamos muy con la nota de corte porque es el sistema que hay en España al final es una nota de corte y si te quedas a una décima da igual lo bueno que pueda ser los proyectos que has hecho la experiencia que tengas otro tipo de inteligencias que te has desarrolladas en España es puramente una nota de corte lo que es la universidad pública ¿qué nota? ¿se necesita? ¿cómo funciona? no sé Pablo nos lo dices tú y luego le preguntamos a Leire y a Noria sí por dar una pincelada a nivel general ¿no? porque en Europa en general no hay una nota de corte que tengas que sacar de hecho la gran mayoría de universidades de Europa de los países que hemos comentado si cumples unos requisitos básicos que es un sistema educativo aceptado por ejemplo el español o el británico o el AIB el internacional o el francés el alemán de Sudamérica también incluso un sistema que ellos acepten ya cumple los requisitos y con eso entrarías además van a valorar muchas veces una entrevista para conocerte pero realmente el acceso no funciona con nota de corte y es más fácil de lo que podríamos pensar a la hora de estos países sí que pueden haber opciones más competitivas en las cuales compites contra más gente y ahí te hace falta un poquito más de nota pero por lo general no hace falta nota de corte aprobando bachiller incluso algunos países algunos países no te piden la EBAU pero aprobando bachiller y EBAU y con las asignaturas relevantes para lo que quieres estudiar y el nivel de inglés se puede entrar a un montón de universidades muy top y de muchos países más ¿Cómo fue en vuestro caso Leire y Nuria? A mí no me pidieron la EBAU y tampoco creo que la nota mínima de bachiller tenía que ser un 7 pero pero lo que habéis comentado no necesitábamos una nota de corte no hay nota de corte por carrera como en España y la EBAU a mí no me la contaron no les interesaba sí que me pidieron una perdón me pidieron una carta de motivación que creo que en España sí que es bastante raro lo que habéis dicho como más personal más ¿por qué quieres estar aquí? y realmente demostrarlo Sí, a mí lo mismo y también me pidieron el currículum para que a ver qué otras aptitudes tenías y a ver más o menos tu carrera laboral pero no sé y otra cosa que quería decir relacionada a esto bueno aparte de la carta motivacional era que yo me fui a Estados Unidos y de hecho contraté vuestros servicios para no hacer la EBAU porque se me hacía muy complicado hacer la EBAU mientras estaba fuera así que ni en Dinamarca ni en Suecia me pedían la EBAU Estupendo ya lo sabíamos pero era para que se lo contáramos al público a los asistentes y los certificados de inglés ¿cuáles son válidos? pues bueno los tres ¿no? generalmente generalmente cualquier universidad va a aceptar siempre Cambridge IELTS que son los británicos o el americano el TOEFL son los tres que todas aceptan hay otros que habéis mencionado por ahí que he visto en el chat de Pearson y otros Trinity y otros tipos de certificados o por ejemplo las academias oficiales de aquí de España no se pueden aceptar hay que acudir siempre a estos tres para tener garantizado el acceso Estupendo otra pregunta esta es para ti es de Michele si lo he dicho bien ¿hay algún grado de medicina en las universidades con las que sueles trabajar? perfecto sí que lo hay habéis visto que son 18 países repartidos por Europa y aunque no hemos hablado de todos ellos porque hay que hablar de unos poquitos sí que existe medicina en muchos de ellos son los países por ejemplo como Hungría República Checa Eslovaquia o los más interesantes los que más estudiantes ayudamos nosotros a ir Lituania o Letonia hay programas de medicina enfocados en estudiantes internacionales con un montón de estudiantes de España de Suecia de Alemania porque la problemática de España también ocurre en otros países de Europa y por no enrollarme mucho porque es un poco complicado os dirigiría sobre todo a nuestra web que hay un montón de información o contactar con nosotros si os contamos más en detalle porque es un asunto que claro se nos olvida una cosa que es que no hemos hablado de ello por una sencilla razón tenemos un webinar de medicina no recuerdo la fecha pero lo que es en la web de EducoWay en la home hay diferentes webinars específicos así que Michelle o Michele perdón te invito a que te registres y es específico de medicina además son universidades fantásticas yo tuve la oportunidad de hace unos meses asistir a un workshop con mi compañero Álvaro vimos a los 20 estudiantes que teníamos estudiando medicina en la universidad de Lituania y increíble las instalaciones modernas grabaciones 24 horas casos prácticos no sé si decir esto pero lo voy a decir el primer día de clase de anatomía que es el segundo de clase te ponen un cadáver y el tercero tienes prácticas y el cuarto tienes que a lo mejor a alguien se le pone mal cuerpo y llegamos a la hora de la cena pero quiero decir claro ahí ya tú sabes si quieres ser médico o no es decir yo hablo con gente de medicina en España y me dicen no voy a nombrar qué universidad porque creo que no está bien pero en quinto año vemos uno y cuidado uno para todos no lo podemos tocar estuvimos en los hospitales el primer semestre están con pacientes reales y dije ostras claro de primeras Lituania u otros países te choca pero cuando estás allí dices ey 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 que nos están adelantando por la izquierda y a una velocidad abismal es necesario tener ya el B2 o se puede conseguir en junio muy bien hay muchas universidades que tú nada demostramos que estás en ello por explicarlo yo así Pablo lo explicaría mejor pero bueno luego presentamos dejamos toda la documentación hecha en un estado que tenemos en el portal del alumno porque cada alumno tiene su propio portal en el cual sube los documentos ve sus opciones de matrícula ve sus opciones de alojamiento de estudio puede hacer los pagos y demás pues está en ese estado en todo o incluso puede tener una admisión condicional a expensas de tener el certificado de inglés final mucho de ellos de verdad lo lo dejan para esas épocas para ese mes hay que hacer algún tipo de examen de nivel de inglés y de acceso a la universidad es así con cuánta antelación bueno creo que ya lo hemos respondido ¿cuándo termina el proceso de matriculación en Dinamarca? nosotros hablamos de cuándo empieza no de cuándo termina porque hay un día y una hora que termina siempre ¿no Pablo? nos ha tocado a lo mejor algo hasta algún fin de semana ¿qué es el día? el el 15 de marzo ¿a las? a las 12 del mediodía y y se acabó pero vamos intenta entrar ese día a la página web intenta hacer algo imposible el colapso se puede contar con ese día nosotros tenemos una regla interna que tenemos que olvidarnos de esa fecha hacerlo mucho antes porque es realmente imposible muchas veces de hecho yo creo que hay que decirlo tenemos una mentirijilla y nunca decimos que es el día 15 son días antes porque es que sabemos que se colapsa y tienes que dejarte unos días de margen para oye si hay alguna incidencia que las hay puedes solventarla al final son miles de documentos este año hemos gestionado 3 por 4 12.200 matrículas este año hemos hecho desde DucoWay entonces al final 1.200 matrículas calcula 10 documentos por por cada uno es verdad que un estudiante aplica a varias universidades pero bueno miles de documentos muchos estupendo hola las Applied Science University son como formación profesional tienen más prestigio las de Research me refiero a nivel local dentro del propio Holanda es muy buena pregunta María María del Mar Pablo se le contesto esto si le puedo contar una parte y le iré otra y le iré otra yo le puedo contar la parte de la oficialidad que son grados completamente oficiales equivalentes a un título español que sea una universidad porque son títulos universitarios pero bueno le iré que nos cuente su experiencia también sí que es verdad que dentro de Holanda están categorizados o sea sí que es un grado universitario pero tienen como nivel 1 y nivel 2 entonces está categorizado como nivel 1 pero cuando te graduas con los créditos europeos como ha comentado Pablo es un grado universitario no notamos la diferencia en España claro y en el ámbito de la empleabilidad a lo mejor que también puede preocupar a la gente creo que es sin problema ¿verdad? sí no no importa incluso de hecho perdón no no sigue le iré perdón no de hecho simplemente lo que quería quería hacer más hincapié en que básicamente estás aprendiendo a cómo trabajar literalmente entonces incluso para la empleabilidad porque en este por ejemplo en mi carrera es mucho no importa que estudies cómo se utiliza una cámara o qué necesitas qué necesitas entender si no lo sabes hacer entonces a una empresa le va a interesar más que lo sepas hacer no solo tus créditos en ese sentido muy bien lo que quería decir Leire es que hasta la misma carrera te la puedes encontrar en los dos tipos de universidades por ejemplo hay carreras de business en universidades de research de investigación claro es para un perfil pues más académico ¿vale? que tiene otras necesidades que luego a lo mejor quiere continuar con un máster oficial y que luego le lleve un doctorado y el de la Playa of Sciences con una metodología como tú has dicho más práctica más enfocada a lo que es el día a día a la realidad de las empresas que no quiere decir que la otra no es práctica pero esa es un poco la diferencia y Marta Sosa nos pregunta sobre ¿con validad en las carreras en España si estudias fuera? ¿el fuera es relativo y depende qué tipo de universidad? si es en la Unión Europea y universidades públicas bueno Pablo contéstanos pues sin problema no hace falta hacer ningún proceso automáticamente están reconocidas el problema sería si fuera fuera de la Unión Europea que hay un proceso ya de homologación que lleva meses por no decir incluso hasta puede ser años y luego alguna universidad privada que no está adherida a una pública se puede dar el caso vale no hace falta un segundo idioma que no sea lengua materna Leire y Nuria ¿tienes que hablar otro idioma? no o sea inglés y ya y ¿hablas un poquito de danés? bueno lit 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 la universidad te ofrece muchos cursos gratuitos tienes que pagar pero si pasas el examen te devuelven el dinero al fin y al cabo quieren que la gente se quede en Dinamarca a aprender danés es por ello que también te dan la BKSU es un método de atrapar a gente y que se queden aquí porque necesitan población y necesitan gente joven así que sí o sea puedes también aprender danés muy fácil estupendo yo aprendí 20 frases en ello es difícil pero al final si trabajas y todo ¿vo como a tu fra? ya fra ya fra ya fra ya afro Barcelona Barcelona Leire holandés ya me pillas no creo que Holanda es uno de los bueno si no es el que más creo que es uno de los países en Europa y en el mundo que más población tiene que hablar inglés o sea todo el mundo habla inglés que en inglés no es la primera lengua y la verdad es que yo me he comunicado en inglés perfectamente así que he aprendido pues sé contar hasta 10 sé decir hola gracias y poco más y si quieres aprender pues en la universidad puedes aprender no es gratuito como Indinambarca pero realmente es que mucha comunidad internacional no es no es una prioridad sí que están intentando implementarlo un poquito más pero es que Holanda recibe mucha gente de fuera entonces y la gente de allí es que domina el idioma es impresionante estupendo nos habla Victoria del bachillerato internacional teniendo este tipo de bachillerato es necesario algún título de inglés hablo sí pues por regla vamos a decir que sí que tiene que ser la regla general pero hay muchas universidades que lo consideran como equivalente ya siempre que se haya tenido inglés y se haya tenido a partir de un nivel creo que es el English el que piden pero bueno por regla general el objetivo siempre es tenerlo oficial pero luego universidad a universidad encontrar muchas que sí que te hacen te aceptan muy bien nos pregunta Michele si trabajamos con Grecia pues todavía no hemos matriculado a nadie en Grecia nadie nos ha solicitado Grecia pero sabiendo de que nos pedía el área de medicina podemos explorar la acción hemos enviado pues siempre empezamos ¿no? Canadá no trabajamos y tenemos un proceso ya en marcha y al fin es siempre exitoso igual que en Francia en la Sorbona o en la número 3 de matemáticas del mundo o sea que aunque nos cueste dos veces más trabajo o tres si vemos la viabilidad lo estudiamos y es un reto ya por por nosotros mismos sí que podríamos hacerlo ¿vale? Aurora ¿qué pasa si no tienes acreditado ningún nivel de inglés pero has estudiado un año en Estados Unidos? tenemos muchos estudiantes así ¿no? de primero principalmente ¿no? o cuarto o segundo también ¿qué les dirías? Sí me ocurre un poquito como con el AIB hay universidades que a lo mejor sí que consideran que es suficiente haber hecho ese año último año en inglés pero la regla general es que no la regla general es que hace falta un certificado oficial sí que hace falta sí no lo sabe bien y Paula va por la línea dice hola ¿es necesario tener hecho el bachillerato internacional o se puede hacer un bachillerato ILEVAU? un bachillerato directamente ¿bachillerato? sí el bachillerato español cumple requisitos en todos los países Pablo todos los años matriculamos estudiantes con los diferentes tipos de bachillerato españoles con y sin EBAU con bachillerato internacional con el británico con el americano y con injertos que con validaciones que hace un año en Canadá y otro en España uno en Estados Unidos otro en España uno en Estados Unidos otro en Canadá y cosas raras que hemos comentado también al principio que hasta de India estudiantes españoles no sabíamos por qué bueno había problemas con convalidación pero bueno de una forma u otra lo que buscamos siempre esta ingeniería que hacemos a la hora de hacer las matrículas siempre respetando todos los procesos pues entrar de una forma u otra aquellos estudiantes que tengan dos opciones porque hay muchos estudiantes del bachillerato internacional que también están haciendo asignaturas del español y podemos ir por las dos por las dos ramas y decidimos cuál de hecho esta semana teníamos un caso así que por uno entraba pero por el otro sí tenemos otra pregunta de Juan hola el nivel de IV HL que es high level ayuda a ingresar directamente a universidades en Bélgica Suecia Alemania para el grado de biotecnología y medicina hay que verlo bien pero no hay high level en qué yo diría que si por ejemplo en las asignaturas más relevantes para tu grado es bueno tener high level si quieres unas ciencias pues física matemáticas ingeniería matemáticas obligatorio así que tienes que tener las más relevantes como high level igual que con bachillerato británico como high level la nota la asignatura más importante que sea la que está relacionada con tu grado Michele nos pregunta si algún país tiene requerimientos de su lengua local ninguno bueno para las opciones que nosotros ofertamos que es educación internacional siempre tienes la opción de optar a un grado en danés en holandés pero no no es el caso exacto todo lo que hemos hablado hoy con inglés se accede incluso para arquitectura es necesario bueno arquitectura es una de las carreras que hay que mirarlas bien ¿verdad Pablo? por el tema de luego la homologación para el colegio de arquitectos aquí en España y demás es un tema que hay que verlo muy bien con exacto arquitectura tiene muy buenas opciones en Reino Unido por ejemplo o en Irlanda países que tienen mucha variedad de estudios hay que ver la piel las universidades que sean de las que los colegios de arquitectos contemplan pero se puede hacer sin problema y en el resto de Europa hay grados relacionados con arquitectura pero hacia la parte de la dirección de obra o esa arquitectura más práctica que tiene mucha salida en el formato en el mundo laboral pero no es exactamente igual Cristina hace una pregunta no sé si llego a entenderla pone el que están en segundo de bachillerato nosotros a día de hoy gestionamos estudiantes que están en primero y en segundo lo que viene siendo toda la orientación el proceso gestión documental y alojamiento que está en primero pues bueno vamos haciendo una orientación también ayudamos con el tema de las asignaturas pues si tuviera que haber algún cambio y demás y ya en segundo ejecutamos toda la documentación alojamiento etcétera Eva buenas tardes he empezado a escuchar el webinar más tarde no sé si habéis comentado cuáles son los requisitos de ingreso en las universidades europeas nota de bachillerato hay que hacer algún examen para ingresar en ellas creo que ya ya hemos comentado esto y aunque te hayas conectado más tarde como la han preguntado más arriba pues creo que que se ha respondido ¿no? María José ¿y en Reino Unido? ¿también se comandría la titulación aquí en España? buena pregunta por el Brexit ¿no? sí pero por suerte ningún país ha roto las relaciones a nivel de educación no sé por dónde estaban y no se prevé de hablar de workshops y es un tema candente siempre que se comenta pero se sigue aceptando el repósito dice es decir que se puede trabajar en España después de estudiar en Europa yo no diría que se puede trabajar que vas a tener más probabilidad de encontrar un trabajo más rápido y mejor es algo que se valora hay cosas que se aprenden por mucho que te expliquen qué es vivir fuera qué es trabajar con diferentes culturas nacionalidades puedes leerte muchos libros pero hay que hacerlo es como una experiencia hay que vivirla yo te puedo contar qué se siente comer una fruta nueva pero hasta que no la pruebas no lo vas a saber entonces bueno Nuria y Leire tendréis ahí que hacer proyectos con estudiantes de todo el mundo en los grupos mix y siempre te intentan poner con gente de otros países nosotras cinco españolas en clase y nunca nos pueden juntar es normal pero bueno me están mirando imágenes de hace ya mucho tiempo en mi clase que éramos 13 nacionalidades también y era muy interesante el B2 es el que te dan terminado el bachiller no exactamente Pablo no el B2 hablamos de exámenes oficiales tipo Cambridge o IELTS que se hacen aparte Yolanda también hace una buena pregunta porque dice entonces aunque no exista la titulación en España ¿está igualmente homologada? sí realmente no está homologada pero vamos a decir que está aceptada tú eres un graduado universitario completamente nadie te puede decir que no laboralmente se te va a reconocer siempre esa titulación universitaria en el caso extraño de que hubiera un tipo de profesión que requiera uno de estos grados como puede pasar con arquitectura que hemos comentado con abogacía he visto otra pregunta que lo mencionaba hay algunas pocas profesiones en España que sí que están irregularizadas por colegios esas sí que tienen que estar digamos aceptadas por el colegio o bien homologarlas pero son muy poquitas la gran mayoría de grados de opciones de estudios de Europa aunque aquí en España no exista vamos a poder trabajar como un graduado universitario estupendo nos preguntan la certificación Pearson sirve no sirve como requisito ¿no? bueno dínoslo tú Pablo que tú lo controlas mejor que yo depende depende Pearson creo que creo que no creo que Pearson tiene algunos diferentes exámenes pero no no son los Cambridge ni Agiles que es el que casi todas las universidades aceptadas quizás en universidades de otros países Estados Unidos alguna de Reino Unido puede ser pero no no lo tenemos seguro lo que es en general no nosotros siempre recomendamos el Agiles para hacerlo porque luego Yolanda nos dice y el C1 de la EOI podría servir que es Escuela Oficial de Idiomas tampoco enhorabuena porque un C1 pero no te costará nada presentarte un examen de Agiles y y conseguir pues la nota que se pida ¿no? un 6.5 un 7 depende de de la universidad Juan ¿cuánto puede costar en Suecia hacer biotecnología en Suecia Alemania Bélgica para una persona de la zona no europea? claro siempre hablamos de European Students hemos dejado los non European Students pues la carrera ¿cuánto es? en Suecia generalmente suele estar entre los 9.000 10.000 euros el International para los europeos en Alemania estaría por ahí también y Bélgica ahora mismo no lo tengo claro parecido ahora por ahí también como 8 o 9 sí tenemos entre 8 y 10 más o menos Guillermo Sánchez el título de bachillerato dual más el B2 me sirve como demostración de mi nivel de inglés el B2 depende ¿no? no sabemos si es un B2 certificado ¿tú lo entiendes Pablo? el título de bachillerato dual más el B2 claro el bachillerato dual puede ser que se refiera a algún tipo de estudio clase en español y en inglés o clase con el sitado americano y español que a veces lo he visto pero bueno igualmente siempre como regla general marcarse ese B2 oficial creo que es el bachillerato que haces normal y luego implementan el dual que es como como americano ¿no? como unas clases extras que las puedes hacer online no sé si estoy muy Andrea y Vanessa nos responderían así en un segundo pero bueno si estás en B2 lo mismo no te costaría nada si se hiciera falta un IELTS un 6.0 ¿Jumer o Humer? ¿existe la carrera de criminología en alguno de estos países? se me viene Reino Unido sí que hay muchas opciones muchas opciones de criminología y criminología con muchas cosas además criminología no me acuerdo con qué pero vamos lo hemos visto en muchas ocasiones la pregunta es ¿para qué quiero ser criminólogo o criminóloga? porque muchas veces a lo mejor ya está pensando es para inspector ¿no? normalmente dicen para inspector de policía y ahí es donde bueno se puede orientar de alguna forma u otra pero vamos ahí te invitaría a que solicites una consultoría y lo vemos de forma personalizada José Ángel si quieres acceder a la universidad tras un grado superior de dos años de la misma rama informática ¿cuántos años de carrera tienes que estudiar? muy buena aquí es nuestra línea de FP a grado que no hemos hablado de ello porque tenemos otro webinar que se llama de los top up bachelors ¿no? que esto es algo muy concreto bueno esto lo voy a explicar yo que es que ciertos ciclos de grado formativo o grado superior hacemos una convalidación completa y el estudiante puede hacer al último año y medio o incluso último año de grado universitario solo aquellos de ámbitos generales como puede ser DAM que imagino que será tu caso que es desarrollo de aplicaciones multiplataforma o DAO desarrollo de aplicaciones web o alguno de la rama de comercio y marketing hay alguno más entonces José Ángel FP a grado es la línea que tenemos en 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 la web y sobre eso nos solicitas porque tenemos opciones en en varios países voy a ir más rápido porque todavía tenemos 22 cosas ¿qué pasa si después de un año en el extranjero se arrepiente de estudiar fuera y quieren entrar en una carrera en España necesitan tener aprobado la EVAO para entrar a una unidad española entrar directamente porque viene de otra universidad son muy buenas preguntas todas Pablo brevemente sí bueno no es fácil pero lo que hablas es el traslado expediente ¿no? al final durante la carrera es algo que no se suele conseguir con facilidad cuesta bastante entre diferentes países normalmente lo suyo es iniciar y terminar en el mismo sitio aunque siempre eres libre de pedirlo e intentarlo pero la experiencia nos dice que es complicado la homologación de una carrera de derecho si es necesaria para ejercer en España ¿verdad? aquí lo que nosotros decimos si realmente quieres hacer derecho y ejercer en España es mejor que hagas la carrera en España si tú quieres un aspecto internacional en la abogacía internacional tienes dos opciones si lo tienes muy claro hemos matriculado estudiantes en derecho internacional es otra cosa no penses en homologarlo y si quieres hacer un poco de todo haz derecho en España y luego haz un máster en derecho internacional entonces hay que ir más allá es decir ¿qué quiero hacer luego? y dependiendo de eso te asesoraremos una cosa u otra muchas veces asesoramos que no hagas el proceso con nosotros que te quedes en España porque creemos que va a ser lo mejor para ti Guillermo Sánchez ¿cuáles son los requisitos para estudiar fuera? me acabo de dar cuenta que creo que no estás entre los oradores destacados puede ser el que ha cambiado la imagen no te estoy viendo pues si puedes fijarte y así creo que todo el mundo te verá principalmente también y mientras tanto si quieres añadir ha destacado anda ah muy bien he vuelto ¿cuáles son los requisitos para estudiar fuera? Dinamarca por ejemplo pues depende depende el tipo de carrera depende sobre todo hemos hablado en nivel de inglés entre un B2 y un C1 y luego dependiendo pues para algunos hay una nota de corte para algunos hay unas entrevistas cartas de motivación en algunos hay que entregar tema de diseño un porfolio en algunos hay que hacer unos assignments ¿no? como para ingeniería entonces dependiendo uno u otro pues habría que verlo según la carrera Germán Pozuela José y equipo EducoWay muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer más acerca del acceso a las universidades muchísimas gracias a ti tengo que dejaros pero ya os contactaremos a Leande gracias a todos que bueno Marta Sosa ¿cuánto cuesta este asesoramiento? bueno lo explico yo de forma rápida nosotros tenemos un coste que es un fee por el servicio global no entendemos dar un asesoramiento sin gestionar los documentos o gestionar documentos sin luego hacer un plan de alojamiento con esas 15-16 opciones y coordinarlo todo ¿vale? entonces nosotros tenemos un fee que son de 2.799 euros que se abona un primer pago de 900 euros se hace la orientación se hace el proceso y cuando el estudiante ya se ha admitido en alguna de las opciones que se ha elegido principalmente aplicamos a 3 opciones se pueden hacer a más entonces se abona el segundo paso el segundo pago perdón probabilidad de éxito este año ha sido del 98,1 no ha sido 100% un año hemos tenido 100% pero bueno siempre hay estudiantes que solo quieren aplicar a una universidad concreta y un perfil muy alto y es un riesgo si lo sabes y lo asumes pues bueno es lo que puedes correr ese riesgo en Canadá habrá diversos habrá diversidad de grados universitarios y habrá algún tipo de beca de diversidad muchísima hay una oferta muy muy grande económica no es precisamente y algún tipo de beca concreta para un grado sí pero es como un extra no puedes contar con ello no son estas becas de las que estamos hablando los costes son son mucho más altos Nora ¿cómo es vivir en el sur de Dinamarca en la ciudad pequeña? yo también estoy pensando en ir allí señora Diana ¿cómo es? Soneborg yo estoy muchas veces para mí es muy guay porque al final estás teniendo como un contacto más cercano con la cultura danesa y te haces más al idioma te haces más a lo que ya he dicho a la cultura que si estuvieses en Copenhague o en Ojust al final pues a mí me gusta muchísimo es como muy recogido somos también muchísima comunidad española hacemos mucha familia y en sí en general todos los estudiantes hacemos muchísimo grupo y pues nos o sea nos ayudamos los unos a los otros al final es como vivir con tu familia pero todos somos estudiantes y todo está lleno de residencias o sea no hay pisos de estudiantes son todos residencias y es muy guay la comunidad estupendo Marta nos pregunta si hay medicina en Alemania en Alemania bueno conocemos una opción que no la gestionamos nosotros porque tienen un monopolio con otra empresa que son unos fees de unos 28.000 euros o 25.000 euros al año no es precisamente económica y y nosotros no la gestionamos sí que gestionamos en 6 países en Europa Francisca ¿cuál es el proceso para solicitar una consultoría personalizada? pues tremendamente sencillo es acceder simplemente a la web de EducoWay pones EducoWay y va a salir mil cosas mil noticias mil artículos salimos en prensa salimos en mil sitios porque nos nos mencionan y y en cualquiera de los formularios al final del todo dejas tus datos y puedes decir os he escuchado en el webinar o tengo una duda concreta o es lo que quieras en comentarios y y alguno de los orientadores se pondrá en contacto si urge un poco agradecería también alguna llamada o también se puede contactar por WhatsApp porque debido al webinar y debido a unas ferias pues ahora mismo no sé Pablo se han entrado 350 solicitudes tenemos un equipo 11 personas pero bueno somos humanos también y cada cada persona necesita su tiempo y a veces pues bueno tardamos unos días o si viene todo de golpe pues un poquito más pero vamos esa es la forma de solicitarlo mira Lucía Lucía nos dice que puede solicitar ahí perfecto muchas gracias Lucía por enviar el enlace Adriana ¿puede hablar Nuria sobre qué opina del tema del alojamiento en SUNY? ¿Te gusta? lo justo acabas de hablar lo justo acabas de hablar sí además bueno este año han añadido más más plazas en la universidad y ha crecido bastante el pueblo y no habían suficientes alojamientos para todo el mundo y de un mes a otro han hecho dos residencias más para bueno pues para dar capacidad a todos estos nuevos estudiantes entonces el sistema está muy bien montado además que va todo por listas es bueno aplicar es muy fácil eso sí tienes que saber cómo y bueno EducoWay te ayuda a todos esos pasos y bueno yo estoy muy contenta con el sistema aquí y no sé es que es muy fácil además también tenemos becas por el alojamiento por ser estudiantes siempre dejamos sorpresas la expectativa aquí y luego oye que se encuentre una beca hay que hacer un trámite pero está muy bien Aurora nos dice ¿podéis dar una aproximación de cuánto cuesta vivir de promedio al mes en estos países? digo más o menos imagino que en cada país es un precio pero la pregunta va por si es caro más caro que en España y demás que nos cuenten ellas nosotros lo sabemos también tenemos el promedio la ha dicho perfecto Aurora pero claro depende pero darle cifras más o menos dale con cuánto al mes con cuánto al mes podrías está claro que depende de los gustos y demás si estás todo el día de viajes ocio y demás pues más si tienes un alojamiento más claro pero dinos un poco un average o promedio a ver que Dinamarca en sí es mucho más cara que España aunque ahora con la inflación los servicios básicos como el super y demás no ha subido nada de precio de hecho el aceite bueno el aceite está caro en todos los sitios pero ahora mis padres ya no me envían ni comida ni de esto porque en España está muchísimo más caro que en Dinamarca y al fin y al cabo pues estos servicios básicos están iguales o inferiores porque han puesto como nuevas leyes y demás para ayudar a la sociedad así que no sé yo diría que unos 400, 500 sí pero aparte aparte del alojamiento aparte del alojamiento claro, claro, claro entonces pagas unos tú tenías una residencia nos contaste un poquito más premium que te costaba 450 también es decir en otros sitios puedes pagar en Holanda pues hasta 800 900 euros por un alojamiento pero al final 850 podríamos decir a partir de ahí luego ya depende del ocio y de todo Leire como os comentaba antes yo bueno como estoy en en Leuwarden en Holanda te iba a decir en Leuwarden como es una ciudad chiquitita sí que puedes encontrar alojamiento más barato yo pagaba 350 por casa compartida pero residencia sí que de 500 no baja y luego para sí que el supermercado y todos estos costes son algo más caros te diría que más o menos alrededor de lo mismo en Leuwarden ahora si te vas a Amsterdam o ciudades un poquito más grandes más pero bueno como he comentado antes también es muy fácil combinar los estudios con un trabajo y que también está muy bien remunerado todo es más caro pero también los estudios son más altos bueno perfecto pues aquí una pregunta que nos gracias Pablo por contestar la pregunta depositar Lucía pone aquí un recordatorio el vídeo de la reunión se publicará para que no os perdáis nada a ver que me tapo yo a mí mismo y no veo de lo comentado durante el webinar y se puedan recuperar las respuestas preguntas comentado muy bien muchas gracias Yolanda sí pero me refiero si puedes trabajar en la administración con una titulación europea eso es para ti Pablo respondo yo sí que se puede las situaciones europeas son oficiales entonces puedes trabajar en empresa privada y en empresa pública también el único caso como comentaba un compañero arriba es que si justamente es una oposición que requiere un grado particular de los que hay en España que eso cuando hacen las oposiciones a veces lo mencionan solamente en esos casos tendrás que hacer antes el paso previo de la equivalencia pero por suerte no la mayoría de grados que te traes desde Europa de cualquiera de esas universidades son grados oficiales que existen también en España y van a ser aceptados Lucas nos dice que hola buenos días yo salgo este año de un ciclo superior de programación y voy a hacer las prácticas en Dinamarca que chulo después de esto quiero acceder a una ingeniería de software y me gustaría saber si valoran el que he hecho prácticas allí a la hora de aplicar a la universidad y las posibilidades de acceder sí o sea lo valoran muchísimo Lucas eres una persona valiente sales de la zona de confort por supuesto por supuesto que se valora y mucho en muchas ocasiones más el que quiere que el que puede para ciertas cosas yo quería añadir una cosa respecto a la pregunta anterior que nosotros por ejemplo las prácticas lo podemos hacer con empresas de España relacionado con política pero aún así los de mecatrónica de mi carrera lo está haciendo con empresas de Croacia si tengo un amigo croata lo hace con Croacia al fin y al cabo está aceptado y está más que homologado por eso mismo porque las prácticas las puedes hacer de tu propio país entonces pues super genial muy buena portación Noria José Ángel nos dice una carrera reconocida pero no homologada en España como habéis comentado por no existir la misma carrera en España hay que homologarla si se necesita para una oposición por ejemplo un grado o máster que requiera grado universitario volvemos un poco a lo mismo lo de la oposición al final lo que es sí y lo tú Pablo perdón yo creo que justamente lo acabamos de comentar que en pocas ocasiones en algunas ocasiones sí por la forma de estar escrita la oposición pero muchas José Ángel el grado del top up mira Lucía te está contestando es el 25 de enero si quieres las redes sociales lo irán publicando si hubiera cambios te enterarías sí en las redes sociales síguenos y lo publicamos allí y en la página web en la home donde están publicados los eventos pues ahora creo que tenemos unos 4 o 5 a cara a futuro pues iremos poniendo el resto venga chicas que nos quedan solo 6 estoy buscando en la parte de grados de vuestra web y en encuentro física con matemáticas también ayudáis con el trámite de dobles grados vale Pablo dice no es muy común pero sí hay en Holanda por ejemplo ayudamos cada año a varios estudiantes a doble grado vale pero bueno tenemos física que es física y puedes hacer física y física aplicada el primer año es común matemáticas y matemáticas aplicada pero se puede combinar con un grado de 3 años tenemos una universidad top 100 a nivel mundial pues admitir un grado de 3 años y luego hacer un máster en la especialización y en 4 años tenerlo todo o sea que y luego la parte de la web no podemos meter 30.000 carreras traducidas tenemos pues unas 200 o así bastante relevantes pero bueno es para que os hagáis una idea de carreras demandadas pero luego el servicio se hace de forma personalizada Rocío ¿dónde podría estudiar edificación o diseño de producto? quizás diseño de producto quizás Holanda podría ser una buena opción Pablo lo has contestado perdona has contestado muy bien pues como has contestado y creo que la gente lo va leyendo Lucía deja aquí el enlace para pedir la consultoría muchas gracias Lucía Adrián García ¿habéis dicho algo sobre criminología? yo esa no la vi es lo que te digo Adriana si nos ponemos a traducir todas las carreras y ahí subirlas a nuestra web no haríamos otra cosa entonces no te preocupes nosotros buscamos las mejores opciones tenemos modelos de búsqueda formatos una herramienta propia que no hemos querido hablar que es tecnología propia se llama la herramienta la app del orientador que ayuda para todos estos procesos y nos encargamos de todo Aurora nos da las gracias perdona que mi carrera no estaba en la web fuisteis vosotros bueno me buscasteis la carrera de hecho conforme a lo que yo os dije en el texto de orientación o sea que es un ejemplo pues muchas gracias Nuria sí yo creo que nuestra web al final de las que matriculamos Cambridge no está Oxford no está La Sorbona no está Lund no está un montón de universidades top no están pero porque bueno para qué vamos a meter ahí datos y al final lo que tenemos que hacer es orientar y hacer los procesos correctos y Aurora ya nos da gracias chicas y Leire eso justo iba iba a preguntaros el tema de trabajar allí mientras estudiéis para ayudar a manteneros bueno esta es la última pregunta trabajar y estudiar ¿quién de las dos trabaja y estudia? Leire tú decías las dos las dos pues venga quien queráis una y luego la otra bueno pues empiezo yo en Holanda como he comentado al principio hay muchos contratos de cero horas que todos o sea es como que está muy integrado en la cultura que los estudiantes también trabajan es como más independiente en ese sentido yo creo y básicamente pues hay muchos puestos como estudiantes internacionales sí que como Leoparden es muy chiquitita no puedes acceder a todos los puestos pero camareros pues todo lo que es hostelería delivery en bici o lo que sea todo eso sí que lo podemos acceder y está bastante bien remunerado entonces yo por ejemplo estuve trabajando de repartidora un tiempo en bici eléctrica luego hacía mucho frío y decidí que no querían más y estuve de camarera un tiempo y básicamente pues cada semana yo tenía que mandar mis horas las que yo quería trabajar dependiendo de cómo estaba de ocupada con la universidad pues más o menos o si volvía a España para vacaciones pues no trabajaba y eso y el contrato te lo mantienen porque son cero horas y de sueldo pues yo por ejemplo cobraba repartidora cobraba creo que eran unos 13 euros también cuando vas creciendo o sea los 18 cobras X cantidad 19, 20, 21 y a partir de 21 cobras más y de camarera estuve cobrando 12, 50 creo que era o sea bastante parecido especifica y eso es bastante yo te entiendo pero a lo mejor la gente dice ah perdón creo que se entiende pero bueno yo matizo por si hay alguien que le entra la duda ¿no? 13 euros muy bien muy bien sí y también se cobraba semanalmente que también no sé a mí me parecía me apañaba mejor como estudiante y eso es bastante fácil combinarlo o sea casi todo el mundo la mayoría te diría que tiene trabajo genial Núria aquí pasa igual aquí pasa lo mismo no cobramos por semanas como el mes como en España y también yo estuve trabajando en un restaurante hindú antes por ocho meses y era lo mismo a mí la diferencia es que ellos saben que nosotros estamos aquí más que nada por la beca y esta beca que tampoco hemos hablado mucho que es básicamente que si trabajas de unas 40 a 42 horas al mes puedes obtener unos 800 euros de más son como no sé 5.000 coronas o así entonces no 6.300 y algo perdón en donde al fin y al cabo son 10-12 horas a la semana que esto lo puedes cumplir con dos días de trabajo si tienes jornada completa esos dos días y ya y si no pues más días de trabajo pues lo combinas como tú quieras pero si al final del mes haces 42 horas ya te metes la beca así que mientras cumplas esas horas todo lo demás da igual porque al final junto la beca con tu salario porque te quitan la mitad por impuestos y demás estás cobrando unos 1.200 euros al mes entonces nada yo mismo estoy cobrando 120 coronas danesas la hora que son unos 16 euros 1.200 en el semestre creo que estás en el Ecuador dijiste año y medio o sea que estás ya al final del segundo año 1.200 euros independiente haciendo una carrera universitaria que tiene un coste pues a lo mejor de unos 14 15.000 euros para los non-European students tú la haces gratis pues oye pues muy bien tú imagínate a los 13 años terminas la carrera autosuficiente pues por eso decimos que un año fuera vale por 3 es una cosa que nos hemos inventado en EducoWay pero que bueno creo que estamos de acuerdo y además estos países tanto Holanda como Dinamarca o cualquier país escandinavo del norte te lo ponen todo tan fácil los procesos de tanto de papelio y demás es que directamente yo tenía el banco tenía las citizenship instaladas como los mismos temas legales que los daneses todo en un mes o sea todos mis papeles yo también aquí no hablemos de burocracia cada país tiene la suya y tiene unos creo que van muy rápido y te facilitan mucho el vivir aquí los beneficios que obtienes de ellos los sistemas están muy mejorados claro buenos recuerdos viví un año y medio y un poco el origen de todo eso empezó allí y bueno ya han pasado casi 10 años bueno pues mil gracias a las 2 Leire mil gracias porque estás allí en Malasia que ya serán casi las 2 de la noche que vamos las 4 madre mía que barbaridad nos hemos enrollado mucho pero vamos no tenemos un abrazo virtual de parte de todos esperemos estar en contacto Nuria lo mismo ha sido un verdadero placer y la verdad habéis aportado mucho y seguro que habéis inspirado a mucha gente y a resolver muchas dudas y a Pablo igual Pablo muchas gracias la verdad con una información muy precisa a la universidad a NHL Stenden por colaborar y a todos los participantes que habéis asistido de verdad muchas gracias y a los que no habéis podido que habéis sido muchos también pues bueno a todos os enviaremos este webinar muy pronto con el trabajo de nuestra compañera Lucía que le quiero dar mil gracias porque esta presentación que había hecho yo con bullet points en plan así nos ha hecho una una obra de arte la verdad estoy muy muy contento muchas gracias a ti también Lucía y a todo el equipo de EducoWay buenas noches y nada vamos hablando y no os olvidéis de solicitar la consultoría gratuita ¿me vas a decir algo Pablo? gracias Leire y Nuria no agradecer a Leire y Nuria también y a ti José y a todos los que están hoy también muy bien un placer y nos vemos en las en las asesorías en las reuniones hasta luego muchas gracias a todos chao y y Gracias por ver el video.